... Bien, comenzamos con esa última hora que nos llega desde Vallecas. La noticia la hemos conocido hace apenas media hora. Un atraco a un bar. Parece que hay rehenes y los atracadores podrían ir armados. O el atracador, porque parece podría ser uno. Lucía Rodríguez está en ese lugar, en la calle Puerto de Carencia, que veo, Lucía, está acordonado. ¿Qué sabemos? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues al parecer hay dos personas retenidas en el interior del local. Y más o menos, bueno, uno de ellos es el propietario, se llama Tomás, y otro es un amigo. Los hechos ocurrían en torno a las 7 de la tarde, momento en que el atracador, empuñando una pistola, les hacía entrar por la fuerza en la cocina. En ese momento justo tanto el hijo como la esposa del propietario pudieron salir del local, así como las personas que estaban en la terraza. En ese momento ellos llamaron directamente a la policía, que ya está aquí. Varias unidades especializadas están intentando negociar la liberación de estos rehenes, así como también se ha acordonado ampliamente toda la zona y hay varios efectivos de emergencias también a modo preventivo. Hemos hablado con ella, con la mujer que ha vivido estos hechos, y nos ha dicho que no sabe qué es exactamente lo que buscaba este atracador. Lucía, una pregunta. Confirmamos, en primer lugar, ¿hay noticias de heridos? ¿Sabemos algo al respecto? No, de momento no sabemos nada. Lo que sí nos ha dicho la esposa de esta persona es que está constantemente en contacto con la familia que se encuentra en las inmediaciones del bar y que parece ser que todos se encuentran bien. Eso es lo último que les ha dicho desde el interior del bar la familia. Confirmamos, Lucía, que en principio sería, y fuentes policiales nos confirman eso, que sería un atracador, solo uno, se hablaba de varios atracadores, uno solo y que iría armado. Puede ser que solamente sería una persona. Y eso sí, ¿tiene a dos personas dentro, retenidas? Sí, una de las personas es Tomás, es el propietario del local, además es un conocido cocinero de la zona de Vallecas, tienen dos bares en esta misma zona. Y otro es un amigo que en ese momento se encontraba con él. El resto de las personas que en ese momento estaban en el local pudieron salir rápidamente, incluso nos decía, como decimos la esposa, que salieron alertados por él, que les decía, salid corriendo. ¿No tenemos ningún dato más del aspecto, de las características del atracador? No sabemos de momento nada, porque como decimos prácticamente lleva muy poco tiempo la policía negociando, pero lo que sí nos ha dicho es que parece ser que solamente sería una persona y que empuñaba una pistola. El bar se llama Barlitos, ¿no? ¿Correcto? Anteriormente se llamaba Barlitos, pero cuando estos propietarios lo adquirieron le pusieron el nombre de esta persona que está adentro, que es el propietario, que se llama Tomás. Entonces, el bar Tomás ahora mismo. Esa imagen que acabamos de rescatar es antigua, que estamos viendo es antigua, es de Google. Sí. Se llama Bar, actualmente es Bar Tomás, antiguamente Bar Litos. Vemos que el amplio despliegue policial, la negociación que se está llevando a cabo ahora mismo con unidades también del SAMUR, por si fueran necesarias, ¿no? Sí, por si hubiera algún tipo de altercado en el interior, siempre, bueno, hay varias unidades a modo preventivo por toda la zona. También han acordonado muy ampliamente toda la calle y las calles colindantes y nosotros estamos esperando aquí, pues, a ver si finalmente finalizan bien esas negociaciones de los efectivos policiales. Bien, Lucía, seguimos pendientes. A lo largo del TN, desde la Noticias, volvemos contigo, ¿de acuerdo? En un bar de Vallecas, precisamente, donde transcurría la tarde tranquilamente hasta hace unos minutos. Seguimos pendientes de ese atraco de un hombre armado que ha entrado y que mantiene a dos personas retenidas. Lucía, Rodríguez, volvemos a esa calle, Puerto de Canencia, ¿alguna novedad? Pues, de momento, sabemos que continúan las negociaciones de los efectivos de la policía en el interior de ese bar. Recordamos que hay dos personas retenidas, uno de ellos es el propietario, Tomás, y un amigo que en ese momento se encontraba con él. El resto de las personas que estaban en el local, la mayoría en la terraza, pudieron escapar, incluidos el hijo y la esposa del propietario, que fueron quienes alertaron a la policía. Y ahora mismo toda la zona está acordonada a modo preventivo, al igual que hay varios efectivos de emergencias. Y era ella misma la mujer, la esposa, la que nos contaba en primera persona cómo ha vivido esos momentos. Les hemos preguntado también si tenían algún dato del atracador y al parecer no le conocían de nada. Solo dicen que es un hombre de mediana estatura y que es calvo. Esos son datos que también se han dado a la policía para esta investigación y para continuar con la negociación, asimismo, esta esposa sigue en continua conversación con los familiares que se encuentran en las inmediaciones del bar y ha dicho que ahora mismo parece ser que los dos rehenes se encontrarían desnudos en el interior del local. Muy bien, Lucía, de acuerdo. Pues antes de terminar, volvemos contigo con la última hora del atraco en Valle Casmiente.